Bueno, ¿qué os pareció lo de ayer? Bueno, ayer, antes de ayer, no sé, cuando se hubiera el vídeo Muy buenas a todos, soy Liz y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Vlog Bueno, lo dejamos aquí junto a este cabronazo que nos la lió en el episodio anterior No sé si lo recordáis, por favor, si no lo habéis visto Y del episodio anterior, y el caso es que... Ir, ir, por favor, antes de que enseñe lo siguiente Ir, lo veis, el final sobre todo Y luego venís aquí El caso es que... Aquí tenéis, aquí tenéis la sorpresita Gial ha muerto, ha muerto de manera terrible O sea, la verdad es que no me lo esperaba Fue al final del episodio, fue en plan Ya termino el episodio, termino este combate Y acabamos aquí Y nos vemos el próximo día Y no, y no Y de hecho, me cabré tanto que cogí y me fui No sé, en fin, da igual El caso es que ha muerto Gial, es una pena Pero, en fin, creo que con el buen equipo que tenemos Podemos continuar hacia adelante sin mayor problema O al menos así es como debería ser A continuación, vale Aquí el problema es que no tenemos No tenemos repelentes Entonces es muy probable que nos den bastante la coña Con todo el tema este de los repelentes Así que vamos a darle al botón No le voy a volver a dar Pero el caso es que... Venga, por favor, eh Vamos, rapidito ¿Cómo que no puedes...? ¿Por qué no puedes huir? Pero, 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 pero... ¿Tan lentos somos? Yo creo que no, ¿no? Vale, voy a poner el rollo que... Dduzco que será el más rápido Luego tengo que... Recordadme que tengo que dejar Al pobre Pokémon este puño certero Pues vale Igual me sirve de algo En fin, un Pupitar Madre mía Pupitars Pupitars Quita, huida Vámonos Me habría venido de bien un Tiranita en el equipo Un Mega Tiranita además Porque es que es la Mega Evolución directamente Sabéis, mira, el primer Pokémon que no me habría interesado De esta planta de abajo En fin La, la suerte La suerte que he tenido Aquí está la llave secreta Que nos sirve para abrir el gimnasio de Bleina Al cual creo que nos vamos a enfrentar hoy Y la verdad es que me pone un poco tensito, eh La verdad es que me pone bastante tenso Vale, tantos Por cierto, tenemos otro problema Y es que... Por alguna razón La debo de haber cagado en algún momento Y es imposible salir de aquí De hecho, antes de empezar a grabar He pensado Porque sabía que me iba a pasar eso Y he pensado ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? El caso es que puedo subir una planta Pero tampoco puedo salir una vez he subido Porque una de las compuertas que hay Está cerrada Entonces es una putada, ¿vale? Y simplemente me toca hacer una cosa Que es una putada Supongo que sea algún tipo de bug No sé muy bien cómo arreglarlo Pero... El caso es que lo he estado pensando Justo antes de grabar el episodio Y vamos a abrir el tubo de MTMU Y vamos a enseñar Excavar a alguno de nuestros Pokémon Ahora vemos a cuál Por cierto Dejaos un like, ¿no? Dejaos un like ahí a tope Que siempre me agradece Poco a poco estamos consiguiendo ahí Ya llegar Yo qué sé 32, 33, 34 likes incluso Poco a poco yo creo que Podríamos llegar ahí ya A lo que vienen siendo los 50, ¿eh? Yo creo que Empezamos con 25 Y poco a poco pues van subiendo Y yo os lo agradezco Cada vez que veo un like Es como Bien, a alguien más le gusta mi vídeo Y ya cuando veo un comentario Es como Me enamoráis Y en fin Vamos a enseñar a excavar Aquí, ¿no? La cosa es aquí ¿A quién le podría venir bien a excavar? Diego, tú Tenías esos ataques de tipo fuego, ¿no? A lo mejor era un poco inútil Pero no, es que Es que no, ¿eh? Bueno, la verdad es que Patada de Higna no me mola mucho Pero sofoco Venga, voy a quitar patada de Higna Porque sí, porque Y me da igual O sea, sinceramente Quizás no debiera haberlo hecho Es el único ataque De tipo fuego Que luego no me jodía a mí El único ataque que tenía Pero tengo lanzallamas como MT Y tengo un mega hundum Que seguro que puede prenderla Así que ahora vamos a usar excavar Ahora que ya tenemos todo lo que había que hacer aquí Y vamos a ir directamente Hacia el gimnasio O vamos a revisar A ver si tiene el fósil Por si acaso Fuera otro Pokémon Pero vamos Que lo dudo muchísimo Tú, excava, venga Escavar Volvemos a la puerta De este sitio Y ahora pues Nos toca este gimnasio Que el gimnasio Yo lo recuerdo jodido De cojones, ¿eh? La verdad es que Lo recuerdo muy muy difícil Y por cierto Ya que estamos Otra cosa también Muy importante No sé si conoceréis El juego de Mario 3D World El caso es que Tengo un amigo Yo, bueno Nunca he contado esto O bueno A lo mejor sí lo he contado Pero hace Hace años ya Yo empecé en YouTube Junto a un amigo Que se llama Rup Y la cosa es que Él por motivos De que no tenía Un ordenador Bueno, al final Todo le iba mal Y era imposible Que hiciera buenos vídeos Él cogió Y dejó el canal Porque era imposible Llevarlo así Y se desesperaba Y es normal Yo también me habría Desesperado En sus mismas condiciones Pero el caso es que Ahora pues Pues sí que puede Volver a grabar Y vamos a Vamos a hacer una serie Juntos Él va a empezar su canal A su rollo Va a hacer sus vídeos Bueno Incluso lo podéis ver En Recomendados O en Os lo dejo en la descripción Porque de hecho Si es que me acuerdo Pero de hecho Es que a partir de ahora Pues seguramente Le veáis de vez en cuando Por el canal y tal Así que ahí le tendréis A mi amigo Rup El caso es que Mañana os estaba comentando Que empezamos una serie De Mario 3D World La verdad es que Hemos grabado ya Un par de episodios Promete mucho La verdad es que Me gustaría que nos dijerais Castigos Retos ahí en plan Que hacer putadas El uno al otro Para que eso sea Para darle más emoción Y más vidilla al asunto En plan Como hay una puntuación Por maneras y eso Pues ¿Por qué me he metido En este combate? Que alguien me lo explique Vale Voy a matarle No lo has matado En serio Venga Mátalo No te con No te llenas Ya Vale Vale Y eso Simplemente que Os podéis pasar por su canal De hecho Es improbable que Esté ya aquí Que está en la descripción Porque lo tengo todo Predeterminado Y luego es como Que se me va a olvidar seguro Así que si os interesa De verdad pues Os podéis acercar a su canal Es Rup O sea No creo que buscándolo Aparezca ya Pero vamos Que estará por ahí En algún lado En mi canal De esto En canales relacionados O recomendados O en algo de eso Vale ¿Quieres que ver el Pokémon? Sí No sé que va a sacar Pero me da igual Voy a sacar a Temo Porque yo lo digo Y ya está Vale Vamos a echarle ahí Un Garra Dragón Un enfado Madre 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 Me retiro Me retiro Vale Enfado Enfádate Pero 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 a tu rollo Vale Vale Enfado Vale Ahora está confuso Perfecto Vamos a usar Excavar Vamos a estrenar ahí el ataque Vale Se ha herido a sí mismo Te ha herido a ti mismo Perfecto Se ha herido dos veces a sí mismo Así que ya Tenía que morir No sé que va a sacar Pero va Un Fluffy Con Excavar Lo mato con la punta del rabo Venga va Rapidito por favor No Es improbable O sea Fluffy es un Pokémon Que suele tener electricidad estática Como habilidad Pero aquí si recordáis Pues están Randomizadas Entonces pues No tiene ese movimiento Vale Vale La puerta estaba abierta Y vale De hecho No he resuelto el acertijo Soy eso Soy idiota Soy idiota Porque podría haber resuelto el acertijo Vamos a resolver los acertijos Que diablos Porque es que Me he puesto a hablar aquí Del tema del otro canal Del canal del otro chico Y tal Y al final Hay nueve medallas No no hay nueve medallas Hay ocho por Dios Eso vamos De primero de Pokémon Bueno o menos Eso vamos Yo Me gustaría que me dejarais En los comentarios O sea No sé cuántos años tendréis Tú que me estás viendo Pues no sé cuántos años tienes Evidentemente Porque no sé quién eres ahora mismo Evoluciona tres veces No evolucionan dos Vale Pero me gustaría Que me dijerais Cuánto tiempo Lleváis jugando a Pokémon De decir Buah Pues me gusta Llego jugando O sea me regalaron O conseguí mi primer juego de Pokémon Con estos años Y eso me gustaría mucho saberlo La verdad es Siempre además Lo baso como en mi experiencia ¿No? Afectan los movimientos tipo eléctrico Los Pokémon tipo tierra No les afectan Y eso pues Es una cosa que me haría ilusión saber Simplemente Y yo que sé Tal vez Tal vez Encuentre algo interesante por ahí Venga Vamos a centrarnos un poco Porque Estoy intentando aquí Hablar de otras cosas Cuando tengo que resolver acertijos Son distintos Los Pokémon 6 Sí Son distintos O sea Absolutamente diferentes Venga Vamos a tirar por aquí Por cierto En este gimnasio No Porque ya no lo he pensado de primera Si podía haber resuelto Todos los acertijos Sin hacerlo mal Tumba pi Eso no existe Es que ni existe Sabi Pero Me gustaría De hecho Creo que debería irme a curar Si aunque sea por esto Hostia Estoy jodidete Así que yo creo que Lo suyo es que nos vayamos a curar Y nos enfrentemos al líder de gimnasio Así que venga va Rapidito por favor Por aquí Y espero que luego Se hayan quedado abiertas las compuertas Y no tener que resolver de nuevo Todos los puñeteros acertijos Ostras Eso sería Sería una putada Venga va Rapidito Y vamos a enfrentarnos al líder La verdad es que Mierito Pues El justo La verdad es que Vuelvo a tener bastante confianza en mi equipo Espera 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 Tenía Con el repartir experiencia Que no me he dado cuenta Vale Otra cosa que os tengo que comentar Bastante importante El tema de Javeon O sea Javeon Me habéis pedido por activa y por pasiva No Cambio no Tu objeto Quitar Te voy a quitar el repartir experiencia Y Con todo el olor de mi corazón Te voy a dejar en el PC Ha sido a petición popular La verdad es que Ha habido un solo comentario Tu Vicente Seiler Me he acordado de tu nombre Me lo he aprendido Para decirlo aquí Para pedirte disculpas En plan Eres el único que votó Que Javeon se quedara El resto queréis todos a A Blastoise Al Warthurtle que tengo en el PC Así que La decisión era clarísima O sea Al final Las votaciones Subieron muchísimo A favor de De ese Blastoise De ese Warthurtle Así que Es lo que hay gente Aquí está este Warthurtle Lo movemos Así que Bobby Bobby te vienes al equipo amigo Por Javeon Ahí está Y bueno Espero que Bobby sepa hacer bien su trabajo Y que tenga movimientos de tipo agua Por favor Bobby Movimientos de tipo agua Amigo A ver Datos Cruzad los dedos Ni una Ah no Pero si esto Creo que ya lo había mirado Ya lo había mirado ¿Verdad? Tiene magnitud No tiene malos ataques Tiene síntesis Que me mola bastante Tiene paliza Que me parece un truño de movimiento Y ahora va a tener Repartir experiencia Porque estoy seguro De que luego puede aprender ataques Muy muy interesantes Así que Tu MTM O No Tu MTM Estaba pensando en ataques En enseñarle algo Y no No es en realidad eso Lo que queremos hacer Lo que queremos hacer Es Darle Donde está Iman Raíz de energía Iberpación No se que Patatín Patatán Repartir experiencia Aquí El último Evidentemente Se lo acabo de quitar Y dice No se lo he dado No Usar no Hay que dárselo Bobby Ahora llevas un repartir experiencia Hala Úsalo bien Espero que suba bastantes niveles Aquí contra el líder Blaine Si es que no pierdo En cuyo caso sería Nefasto Ahora mismo Es aún así Es aún así el Pokémon Support O sea Un Wartortel Al nivel 7 Ya puede ser un Wartortel De la hostia Que sigue siendo el Pokémon Support Porque está al nivel 7 Y porque En realidad Puedo entrar a lo de un Caramelos Raros Es que No sé No sé qué diablos ha dado con mi vida Pero El caso es que Voy a intentar hacerlo así Así me ahorro el ir a comprar Caramelos Raros Y tal Se los daré al Mega Hundum Aún así Pero bueno De momento creo que vamos bien Con el equipo que tenemos Tal cual ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Yo creo que No hay ninguna modificación Entramos con rollo No, venga Vamos a cambiar Jial Que estás muerto Te tenía que dejar el PC Se me ha olvidado No podemos usar a Jial Vale Jial está más muerto que todo Y amigo Aquí estamos Los dos juntitos Vale Vamos a hablar con él ¡Ja! Qué buena presentación Seid Blaine El líder de Gimnasio Caneta Mis feroces Pokémon de tipo fuego Sí, seguro que tienes muchos Pokémon de tipo fuego Estoy segurísimo Quemarán a quien me desafíe Porque hice hat todo el rato, tío Más vale que tengas anti-quemar Eh... No lo sé Tengo anti-quemar Tampoco es que me importe Espero que no tengas Pokémon No creo que tengas aquí Pokémon de tipo fuego Por casualidad Vale Un Raidon Un Raidon Madre mía Pues es un Pokémon Pokémon potente, eh Con Puño y Hielo En teoría deberíamos hacerle mucho daño Lo que pasa es que Raidon Tiene mucha defensa física Y Puño y Hielo Hostia, pues no lo sé ¿El tipo de hielo es físico o es especial? Ya vienen las dudas Ya vienen las dudas Vamos, Puño y Hielo La jugamos Con lo que sea, vale Mátalo No, no, no No creo que lo maten Sí, 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 sí Un golpe crítico Temo, cada día te quiero más, tío No sé si lo sabías Pero cada día me pareces Más y más brutal Vale, perfecto Raidon se debilitó Obvio, si voy al nivel 8 Eh, al nivel 8 Perfecto Y al nivel 9 Sí, evidentemente Que cojones Acabamos de reventar a un Pokémon Que es enorme Y intenta aprender Fuego Fatuo Ya ha podido haber sido otro Pokémon En el que hubiera aprendido Fuego Fatuo Algo uno más defensivo Pero sí, sí Fuego Fatuo me mola mucho más que Paliza Eh, Paliza Que te jodas Adiós Paliza Eh, Fuego Fatuo Tenía Pokémon Timo Fuego El cabrón al final Bueno, Hundum Pues sí, vamos a cambiar O sea, si es como mi Hundum Mi Hundum tiene Garra Dragón O sea, que Que no me la voy a jugar con Temo Ni de coña Porque me lo revienta fijo Entonces, ¿a quién sacamos? Que ahora estamos otra vez En el que solamente tenemos ahí Tres Pokémon fuertes Porque ya la ha muerto Y era otro de los Pokémon fuertes Diego, tío ¿Te ves capaz? Yo creo que sí Vamos a ir con Diego Tienes que hablar además Porque se lo he enseñado Sí, además eso es muy eficaz Vamos a hacer una cosa Vamos a usar el Superdiente Está a nivel 47 Espérate tú ¿Dónde coño me he metido? Vale, usamos Superdiente Le quita la mitad de la vida Estar quemado es una putada, eh No quiero decirlo muy alto Pero estar quemado es Una putada Me va a tocar cambiar Garra Dragón, efectivamente Excavar Cambiamos de Pokémon Espero que no tenga persecución Ni nada del estilo Vamos a ir con Rollo Creo que es jugársela Pero vamos a ir con Rollo Garra Dragón, espérate Rollo tiene bastante más defensa De la que me esperaba Y me está dando bastante confianza En el sentido defensivo Cosa que no me esperaba para nada Pero... ¿Qué le hacemos, tío? Espora, no Mi Megahundum tiene espíritu vital Creo que no se puede dormir Porque si recordáis Cuando lo intentamos capturar No se dormía Bola sombra no es muy eficaz Golpe aéreo, tío Golpe aéreo, por favor Reviéntalo Sí, vale ¿Un golpe crítico? Ahora creo que no necesitaba un crítico Pero gracias, Rollo Gracias, muy amable Así todos, ¿vale? Tenemos un Pokémon inutilizado Y quedan todavía dos Pokémon Se supone que estará fuerte No es la Mega Evolución En teoría Pero... No lo sé No lo tengo muy claro Madre mía Qué dolor de espalda Me cago en mi vida Estoy otra vez muy débil La verdad es que Tengo que volver a entrenar ahí a tope Como entrenaba en ese momento Y lo haré, lo haré Bobby subió al nivel 11 Seguro que al nivel 12 también Seguro que al nivel 13 también No Ya, eso era colarse Vale, una... Hostia, un Ampharos, tío Espérate No, 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 no Ampharos Como sea la Mega Tipo Dragón Espérate Es un puto Mega Ampharos Nivel 40 Si tenemos más nivel El otro era el más fuerte Creo, nivel 47 Me parecía una brutalidad Estamos bajitos de nivel No me lo puedo creer Garra Dragón Tiene Stab Y... Este Pokémon es tipo Dragón Eléctrico Dragón Garra Dragón Por favor Temo Demuéstrame tu fuerza Toda tu fuerza No me has demostrado toda Pero agilidad Vale, ahora seguro que es más rápido Ahora seguro que es más rápido Porque sube mucho además Así que sí Fijo que es más rápido Necesito Que no me mate Si me hace un movimiento Tipo Dragón Seguramente esté perdido Doble rayo Eso es tipo bicho En teoría no debería de matarme Ni de coña Ni de coña Vamos No tenía ningún ataque Tipo Dragón Porque si no me lo habría hecho ¿Verdad? ¡Wow! Mega Faros Que bonito es Me encanta La verdad es que Mega Faros Al principio Es otro Pokémon de esos Que Mega Evolución Que asco No sé qué Es de las primeras Que se filtraron en su momento Y no me molaba Por aquel entonces La idea de la Mega Evolución Luego pues fui aprendiendo Me empezó a gustar y tal Pero en fin En un principio No me gustó la idea Truco No quiero Truco No quiero Truco Truco es una mierda Vale Kingler Un Kingler no debería ser Gran problema Es un Pokémon ahí normal Donde los haya Es de esos Pokémon Que dices Es normal Es tipo Agobale No tipo normal Pero es normal Es Pokémon normal Neid deja de desvariarme Tiene un Garra Dragón Ahí a ese Kingler Y revientalo Que no sé si lo vas a reventar Pero seguro que sí ¿Verdad? Ojalá Esperate Bueno No debería ser muy eficaz Porque somos tipo Dragón Y todavía no tenemos el Volador Pero ojo Que cuando lo tengamos El tipo Planta Nos lo vamos a pasar Por el forro De la... En fin No he dicho nada ¿Vale? Family Friendly Family Friendly Garra Dragón Y que bien Hemos debilitado a Kingler No, no me sale ni eso Del Family Friendly La verdad es que Mirad que lo intento A veces digo A ver dentro de Que soy consciente De que No está bien hablar mal ¿No? No está bien hablar mal Pero muchas veces Es que me sale del alma Y sé que debería De aprender a controlarlo Poco a poco ¿Vale? Poco a poco Seguro que al final Poco a poco Como os digo Conseguiré Hablar con propiedad Ojo Yo creo que no soy una persona Que hable mal ¿No? O sea A lo mejor sí que digo De vez en cuando Muchas palabrotas Pero Pero no es que no hable Con propiedad Yo en general De hecho No sé Cuando me expongo Y eso Suele ser uno de mis puntos fuertes El hecho de hablar Con un buen vocabulario No tema de que no insulte Sino con un vocabulario apropiado Adecuado a la situación En la que estoy Y no sé Pues debería de potenciarlo También aquí en Youtube ¿Verdad? Que por cierto Youtube No sé si vosotros Sois personas así Tímidas O que os cuesta hablar O lo que sea De hecho creo que ahora Nos vamos a ir la prima Ojo Creo que aquí está Sí efectivamente Esto no me acordaba yo Pero sí Tiene pinta de que ahora Nos vamos a ir la prima No sé si os personas de estas A las que Os cuesta hablar Y eso en público Que luego yo sé Que es complicado Youtube gente Youtube A mí Me ha ayudado un mogollón El hecho de poder hablar Y tener que hablar A una cámara Ha sido mágico La verdad es que Me ha venido de puti Madrid Para hacer exposiciones en clase Mi tono de voz ha mejorado Soy mucho más No sé Mucho más expresivo Y se agradece Se agradece Así que tenedlo en cuenta Vale Anda Pero si es Nave ¿De qué me conoces? Ah bueno sí Ya Me diste el ticket Del barco este Del Saint Anne Es cierto Eh soy Bill Qué de tiempo Espero que sigas usando Mi sistema para PC Sí evidentemente No hay otro Así que no tengo más huevos Oye ya que hemos coincidido ¿Qué tal si te quedas un ratito? Hay una islita Hacia el sur Lleva de la prima Sí No No me quiero ir contigo Eh sí Me vas a esperar aquí A dónde Ah mira está en el centro Vale 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 Se ha venido al centro Pokémon Le he dicho que no Simplemente para poder Dejar a No PC de Neid No PC de Bill Eh mover Pokémon Equipo Pokémon Tío Me da mucha pena Pero mucha pena eh De hecho ¿Por qué soy yo tan tonto? No De hecho No debería de sacar a A Javeon ¿No? O sí Si dejamos a Javeon O no ¿Qué Pokémon nos mola de aquí? Es que Ah Me da mucha rabia Porque Porque no lo tengo muy claro Flaron No está mal Lo que pasa es que veo demasiado Pokémon Tipo agua De hecho hubo un comentario En el episodio anterior En el que me dijeron Madre mía La serie del tipo agua Roy Macargo ¿Qué tal volver al equipo? No sé No sé No sé De momento se va a quedar Javeon Vamos a dejar ahí En plan En la recámara Por si acaso Ahora mismo Pues simplemente Le dejamos estar Y ya está Eh Llevo en la tira esperando Pero si acabas de venir A mí no me vacíes No llevo en la tira esperando A mí no me engañes Pues nos vamos a Isla Prima Y creo que lo vamos a dejar Ya en Isla Prima ¿Verdad que sí? Llegamos a Isla Prima Entramos Vale Vale Me vas a llevar hasta el barco ahora Caminando desde el centro Pokémon Vale Anda El barco de mi amigo ha llegado también Qué casualidad ¿No? Lo he mandado expresamente a Canela Para que pueda ir a verlo Vale Este El amigo de este Creo que se llama Celio ¿Puede ser? Era Celio ¿Verdad? Que está ahí enredando con Con la máquina Estaba de intercambios Bueno Ya estamos aquí Esta es Isla Prima Como indica su nombre No es la única isla de por aquí Prima Claro Secunda Tera No me acuerdo Creo que la cuarta Era cuarta simplemente Inta Extra Y séptima Creo que era séptima Con todas sus letras No sé Me suena que era así La verdad es que Hace mucho Que no juego Hace mucho que no juego Pokémon Rojo Fuego Pero que no juego su postgame O sea me pasé Pokémon Verde Hoja De hecho la primera serie de mi canal Es Pokémon Verde Hoja No sé si os apetece O si os hace ilusión Pasaros Ponéis Pokémon Verde Hoja Neith Y sale Salen evidentemente En mis episodios Ya veréis Que risa Que mal comentaba Que mal todo Al principio no tenía ni layout En fin Pues eso Como empieza uno en Youtube Eh oye Eh oye Celio No sé qué Si Hombre Bill Pues claro Si me vas a contar Toda tu vida ¿Verdad? Neith Este es mi amigo Celio Es un flipado No sé qué Si Oye que me alegro de conocerte Si yo también muchísimo No me vas a ayudar en nada Durante mi aventura Pero Te he conocido Eres un tipo majo Seguramente Vale Neith Te importa Esperarme un momento O mejor Me haces un favor Cerca de aquí Esta isla Me vas a mandar a isla secunda ¿Te importaría acercarle el meteorito? Pues Pues habrá que hacerlo Vale Ahora tengo el triticket Podría ir a isla secunda Vale Hostia Prima, secunda y tela Vale Bien, bien, bien Me acordaba de los nombres Al menos de las tres primeras Ya veremos cuando me den El ticket este de las De todas las islas Y bueno Creo sinceramente Que es un buen momento Para dejar el episodio ¿Verdad que? Estaréis de acuerdo ¿Eh? Si o no Venga Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que le dejéis un buen like Que lo compartáis con vuestros amigos Y nos vemos Dentro de nada con más Acordaros Like, ¿eh? Like Si habéis llegado hasta aquí Pues un like Y un comentario Diendo que he llegado Hasta el final del vídeo En fin Que os quiero mucho Y que Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!